Elementos de la SS del Estado de México detuvieron a una persona, la cual probablemente participó en diversos robos en agravio de tiendas de autoservicio. En un comunicado, la corporación señaló que gracias a los trabajos de elementos de la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte lograron establecer que un sujeto estaba vinculado con diversos atracos a dichos comercios. Es por ello que lograron la detención de Jesús Alfredo, N., quien, al momento de realizar un atraco, amenazó a empleados de una tienda y los despojó de dinero en efectivo y mercancía diversa. Posteriormente se realizó un operativo sobre la calle Mandarina, en la colonia Los Bordos en el municipio de Catepec, donde localizaron al sospechoso, quien intentó darse a la fuga pero fue interceptado. Al momento de la detención, los uniformados de la SS localizaron entre sus pertenencias dinero en efectivo, así como bebidas alcohólicas y cajetillas de cigarros, por lo que fue trasladado junto con lo decomisado a la agencia del Ministerio Público correspondiente y se ampliarán las indagatorias para obtener indicios sobre su participación en otros hechos delictivos.